Hola a todos y bienvenidos a Que Sorpresa. Hoy os voy a enseñar la colección Unicornios de Fiesta de Amélie. Esta colección consta de 8 papeles incluyendo la portada y está basada en un montón de unicornios con ilustraciones distintas. Os enseño. Por detrás de la portada tenemos a los unicornios de un montón de formas distintas y luego bueno pues algunas cositas para decorar como corazones, unas gotitas de agua porque hay algún unicornio con paraguas, los arcoiris, las burbujitas y demás que son súper súper chulos. Después tenemos esta hojita que bueno unicornios con helados y las burbujitas que están pintadas como si fuese en acuarela vale y el fondo es amarillito también como en acuarela muy muy dulce. Por este lado fondo de acuarela con las burbujitas que están muy muy chulo también aquí amarillo y rosa aunque sean rayas también parecen de acuarela vale y luego el unicornio. Como veis por una cara los papeles son muchísimo más estampados que por la otra que son basiquillos. Así bueno pues para mezclar y así muchísimo mejor porque si no para combinarlos se nos complicaría un poquito. Y por aquí pues este sería el estampado de este un poquito más grande y sin los unicornios. Pero como veis aquí igual se puede apreciar mejor las manchitas de acuarela. Después aquí un unicornio San Valentín o bueno a mí me recuerda San Valentín igual no tiene nada que ver pero muy muy chulo. Y aquí el fondo sería fondo azulito de acuarela que se ven muy bien las manchas con topitos rosas. Este papel me parece muy muy elegante así o sea muy bonito para lo sencillo que es. Luego aquí tenemos a los unicornios arcoiris y por detrás un zig zag morado y azulito en acuarela. Aquí también los unicornios arcoiris pero en lluvia y el fondo amarillito que también queda muy muy chulo. La verdad es que la colección es muy dulce y todos los tonos son así pastelitos y quedan muy muy guays. Aquí bueno pues topitos de dos colores un poquito aleatorios y el fondo amarillo de acuarela. Y aquí pues el unicornio en un arcoiris con corazones. Dormidito y precioso la verdad es que es muy muy bonito. Y esta me encanta esta hoja me parece fascinante con las estrellas que ya os digo el fondo es de acuarela y lo dentro de las estrellitas también lo sería ¿vale? Queda preciosa la página muy muy chula. Y luego tendríamos esta hojita ¿vale? que viene con ilustraciones. Si habéis visto el haul de tendencias creativas que es donde os enseñé la colección que es donde la compré ya os comenté que me parece que esta hoja está un poquito rara hecha ¿vale? Porque tenemos que elegir entre usar estas ilustraciones o estas. Que bien podrían haber puesto estas ilustraciones con este papel de fondo y estas ilustraciones con este papel de fondo si me apuras pero no las ocho ilustraciones cuatro y cuatro que tenemos que descartar algunas. Esto no me sigues encuadrar ¿eh? Pero bueno. Bueno pues como veis la colección de unicornios de fiesta es súper bonita ya habéis visto está basada todos los papeles están como pintados en acuarela. Y las ilustraciones son unicornios de diversas maneras. A mi que me encantan los unicornios y la acuarela pese a que no la controlo mucho me encanta el efecto que deja pues es una colección preciosísima. Pues nada espero que os haya gustado y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y agur. ¡Gracias!